¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cada queda como doce! ¡Salgan, salgan! ¡Uno! ¡Eh, con el chiste! ¡Quiere que le pega! ¡Buena, buena! ¡Eso! ¡Verdón, flaco! ¡Bueno, mijo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, mijo! ¡Vamos! 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 ¡Qué lo otro dijo el tablo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Tú te faltan, jodenga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, René! ¡Vamos! ¡Se está resbalando René, los mames! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡No! ¡El de los dos salió primero! ¡Ellos tienen dos joyas! ¡Pero no! ¡Y al de los dos salió! Amigo, uno vayo se le gana, ¡solo tienen dos joyas! Ya no tienen dos joyas ¡Ya sabe! ¡Tienen dos joyas... Los otros tienen dos a CINCO y 720 Primero todos eternalos ¡Viva! ¡Nos no Seriously! ¡Bien! ¡Bien! Con tietos, con tietos blancos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Duro, Gordo! Carlos! ¡Vamos! ¡Venga, Calitos! ¡Vamos, Gordo! ¡A bordo! ¡Jad! ¡Un robot! ¡Uy! ¡Lamato! ¡Eh! 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 Quédate China! ¡Quédate China! ¡Lalo! ¡Lalo! No me han dicho nada para mi vida, pero yo pensé que sí Quiero traerle dos robots ¡Cá! ¡Lalo! ¡Cá! 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 ¡Já! ¡Cá! ¡Vaya! Se ha caer de un gol en el puto partido, si no está de la... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vaya, chino! ¡Mátame ustedes! ¡Viva, viva, viva!